Música Queridos amigos, las llamadas protestas de ayer nos incitan para hacer con ustedes algunas reflexiones elementales Todo el mundo repite que la gente tiene derecho a la protesta Nadie lo niega, proteste, protestar es uno de los elementos claves de una democracia activa La gente puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ciertas cosas y puede levantar su voz y puede hacerse oír, eso está perfecto Pero, ¿y qué pasa con los derechos de los demás? El derecho es un orden de conductas en interferencia intersubjetiva Eso pues no lo saben muchos y les resulta muy complicado, pero no El objeto del derecho es la conducta humana y es el efecto que las conductas humanas producen sobre las conductas de los demás Por eso el derecho es siempre en interferencia intersubjetiva El derecho mío en relación con el derecho de los demás ¿Hasta dónde llegan mis derechos? Hasta donde empiezan los derechos de los demás Yo soy libre, pero no soy libre de dañar al otro Yo soy titular de un derecho de propiedad, pero sin dañar la propiedad de los vecinos Sin causarle daño a la propiedad de los vecinos Y esa es la esencia del derecho Por eso este derecho a la protesta es que no tiene límites Este derecho a la protesta supone que los demás colombianos no tienen ningún derecho Dicen las autoridades, y a las autoridades hay que creerles Que el total de manifestantes de ayer en Colombia fue de 5.600 personas Este es un país de 50 millones de habitantes Las personas más afectadas fueron las de Bogotá, Medellín, Cali Y algunas otras ciudades donde hubo disturbios y hubo ciertas dificultades Pero Bogotá, Medellín y Cali sumadas Hacen una parte sustancial de lo que se llama el PIB La riqueza nacional La riqueza nacional en que se expresa En el producto del trabajo de la gente 5.600 tienen el derecho a quitarle el pan de la boca a millones de personas Es la pregunta que le hacemos a la alcaldesa ¿La gente quiere protestar? Quiere protestar Pero organizamos la protesta de manera que tenga el menor impacto sobre el derecho de los demás Que la gente no se quede sin vender lo que produce Porque de eso depende que pueda llevar el pan a su casa Que la gente no se quede sin asistir a su trabajo Porque de su trabajo depende su bienestar personal ¿Cuánta gente ayer no pudo asistir a citas médicas? ¿Cuánta gente ayer no pudo vender nada en su almacén o en su tienda? ¿Cuánta gente ayer no pudo comprar lo que necesitaba comprar? ¿Cuántas angustias? ¿Cuántos dolores? Representados en el derecho a la protesta Como saben dónde pegar y dónde pegar más duro para causar daño Porque la protesta está diseñada para causarle daño a los demás Resolvieron hacer lo que corresponde Para interferir en los servicios de transporte Entonces mucha gente tuvo que irse hasta Bosa y hasta Soacha caminando Y eso pues está bien para un atleta y para una persona acostumbrada a largas caminatas ¿Y qué pasa con la gente que tiene limitaciones? ¿Qué pasa con la gente que tiene que llegar temprano a su hogar? ¿Qué pasa con los hogares que quedaron desprotegidos porque la gente estaba caminando, caminando y caminando? ¿El derecho a la protesta? Sí ¿Y los derechos de los demás? ¿Qué? La interferencia intersubjetiva Yo tengo derechos pero también tengo obligaciones con respecto a los demás Las centrales obreras se quieren manifestar Y están en desacuerdo con algo que nadie supo el fin que era Le preguntábamos a un concejal de Bogotá de Colombia Justa Libre Al fin por qué fue la protesta ¿Contra qué fue la protesta? Y no nos supo contestar Y nosotros tampoco lo sabemos Esos señores ¿Por qué estaban protestando? La CUT sale a protestar A ver, ¿por qué protesta? ¿Por qué hay poco empleo o por qué hay mucho empleo? ¿Por qué los salarios son altos o por qué los salarios son bajos? ¿Por qué protesta la CUT? Nunca supimos Pero protestó Y está bien que proteste ¿Pero por qué no deja trabajar a los demás? ¿Por qué se tuvo que suspender el ritmo de vida en toda la ciudad de Bogotá? Y en mucha parte de Medellín Y en mucha parte de Cali Porque había algunos que estaban protestando No por Dios Cuando se hable de un derecho Piénsese inmediatamente en el derecho de los demás Los demás también tienen derechos a vivir Los demás también tienen derechos a resolver Sus problemas inmediatos Tienen derecho a comprar Tienen derecho a vender Tienen derecho a asistir a citas médicas Tienen derecho a estar en la calle La señora alcaldesa de Bogotá No le puede dar autorización A unas personas Muy poquitas además Que salgan desde distintos sitios de la ciudad Para interferir más eficazmente la vida ajena Lo de ayer fue el ejemplo claro De una protesta que no puede ser Y finalmente ¿Contra qué protestaban? Esos muchachitos que bailaban En la calle 60 de Bogotá Con carrera séptima Y que daban gritos ¿Contra qué estaban protestando? ¿Qué es lo que les ha molestado? ¿Y qué es lo que pretenden solucionar con la protesta? Porque uno protesta con la ilusión De que su protesta produzca un efecto ¿Cuál es el efecto que se está buscando? Ninguno Lo de ayer fue simplemente una demostración De la democracia que no puede ser La democracia de las minorías Para afectar a las mayorías La democracia del desorden Para afectar a la gente Que quiere orden Para poder vivir en paz Decía Benito Juárez El presidente mexicano De tantos años De corte bien liberal Indio Benito Juárez Decía una frase fantástica El respeto al derecho ajeno Es la paz Les repito El respeto al derecho ajeno Es la paz ¿Usted quiere protestar amigo? Proteste Proteste De manera que no dañe El derecho de los demás A vivir Y a los demás Que no quieren O no tienen tiempo de protestar Porque necesitan Satisfacer otras exigencias De su vida Lo de ayer fue un despliegue Inaudito De violencia De muy pocos Contra la inmensa mayoría De la gente de Bogotá Y eso lo toleró la alcaldesa Eso le pareció muy bien A la alcaldesa Y por eso autorizó No una marcha Sino muchas marchas De 50 De 100 De 200 personas Que le negaban a los demás El derecho a vivir Ayer en Bogotá Y eso No puede hacer El respeto Al derecho ajeno Es la paz No olvidemos esa frase De Benito Juárez El Espíritu